nos vemos en el siguiente video vemos LEM hoy si ya vamos todos en el mismo carro la verdad que en este solo carro no hubiéramos cabido todos con los chunches ya van los residuos ya solamente los chucheteras hay que partida de mi chucheta que si se estortaron como media hora teniamos de estar ahí el señor venía despacio y pasamos de dos señoras de las sillas también ah si va don Héctor lo va a cumplir el 23 de mayo de mayo si va a ir tío Paco va a ir a hablar como el viejo al sol perú jajajajajajajaj qué luchas no bailo con chichesteras con chichesteras con chichesteras con chichesteras con chichesteras es mejor venir a este paro y la misma no mueve no mueve cucharadita cucharadita ay cucharadita le dice cucharadita le dice ella peluza calicero uuuh jajaja jajaja ella me dio el río sacando pero para que lo digas iba me dio un poco de de cayó gracias cuando don nicolás y el otro regalo pues ay si y al final le dieron el otro si es que son tontes y yo quiero ver el otro no hombre ya son todos no y el otro pues no que te ha enseñado ya la prima dos cabritas no 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 muchas vueltas muchas vueltas muchas vueltas muchas vueltas cucharaditas ya te gustó pues este cumpleaños cuando sea tu cumpleaños vas a encarcelar el carro y que te de una vuelta en bicicleta me puedo unir en bicicleta y hay ninguna conocida y en esa es así que chiste hay cual es el sitio en bicicleta y hay gente pensaba que hay 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 ¡Vamos! No le van a pegar demasiado ¿Ya vas a quedar aquí vos? ¿Nadie? ¡Nadie! ¡Vamelo! ¡Demasiado! ¡Demasiado! Empezó el tamarindo Fue con tamarindos y el anhelita ¿Cómo es el anhelita? Con tamarindos y pelusas con tamarindos con tamarindos en francés a los locos a los locos ¡Buenos! 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 ¡Salud! ¡Buenos!